El centro de referencia de la provincia y también es una institución pública fundamental de la ciudad de Paraná. Y para eso, para que continúe siéndolo, hay que seguir invirtiendo en esta oportunidad del gobierno de la provincia. Está haciendo una inversión significativa para mejorar los servicios, para atender mejor a la gente. La construcción también de una unidad de terapia intensiva, donde va a haber 15 camas para albergar a las personas que estén en esas condiciones. Y también una refuncionalización y también una forma de comunicarse dentro del hospital de manera diferente. Hay un lugar de imágenes y de tratamientos también que va a tener una ampliación y una salida y una conectividad directa a calle Pascual Palma. La disposición de los residuos orgánicos y también patológicos con una salida exclusiva a calle Gualeguachú. Una obra compleja, ustedes pueden escuchar el ruido que se está haciendo mientras el hospital está funcionando como todos los días. Y en un contexto en donde realmente la provincia ha sentido el impacto de nuestra economía difícil, el Estado tiene que aplicar aún más la energía en salud. Carrillos decía que el derecho de salud es uno de los derechos más olvidados, sin embargo es uno de los derechos trascendentes porque habla concretamente de la dignidad humana. Acá viene gente que muchas veces está vulnerable, sola y necesita contención y profesionalización. Tenemos un equipo en la conducción realmente brillante con muchísimas ideas que acá la doctora le va a contar y también el director del hospital. Vinimos a ver una obra en marcha y nos vamos ya con reuniones programadas para otro tipo de funcionalización. Y eso marca dos cosas, el equipo con visión para seguir avanzando en la optimización de los recursos y también la gran demanda que tiene este hospital de referencia de todo, absolutamente todo el territorio provincial. Y bueno, para eso hay que prepararse, para eso hay que tener mucha energía y para eso tenemos que tener un Estado presente que aún en los momentos difíciles invierta en todos los servicios y especialmente en el servicio de salud.